Muchas veces les he mencionado que hubo un momento en el que a muchas personas les cambió la vida. Personas que venían viviendo su vida de una manera tranquila y de un momento a otro todo cambió. Matrimonios que venían viviendo en armonía y de un momento a otro todo cambió. Hogares donde se sentía una paz maravillosa y de un momento a otro todo cambió. Empresas donde todo venía desenvolviéndose de una manera normal y de un momento a otro todo cambió. Vidas personales donde se tenía tanta paz y de un momento a otro todo cambió. Experiencias que eran vividas en algún momento como paraísos y de un momento a otro se convirtieron en infiernos. Y entonces la pregunta que nos viene a la mente y la pregunta que nos surge desde la primera lectura de Pablo a los romanos es Padre que pasó y entonces comienza la palabra de Pablo con una pedagogía maravillosa a decirnos Lo mismo que por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte así la muerte se propagó entre los hombres. Y saben ustedes yo de que me acuerdo de Jonás cuando el señor le dice a Jonás vas a ir a tal parte y él se monta en un barco y se va para otro lado Y se va con su pecado y se va con su desobediencia y dice la carta de Pablo a los romanos por la desobediencia entró la muerte Y cuando Pablo está en la barca empiezan todos los marineros a decir aquí está pasando algo Es que no es normal que esta barca se esté sacudiendo de esa manera Es que es normal que experimentemos vientos contrarios pero no es normal que todo esto esté sacudiéndonos la vida Aquí tiene que haber alguien que ofendió gravemente a Dios y empezaron a preguntarse Hasta que cayeron en la cuenta que era Jonás el que había desobedecido a Dios y el mismo dice vea si ustedes quieren que todo se calme tírenme al mar Entonces amigos La entrada del pecado a esas realidades que acabo de mencionarles hace que haya una fractura Hace que todo se transforme hace que lo que en algún momento pudo haber sido algo muy bonito sea ahora algo muy feo Y entonces cuando el pecado entra a la realidad de mi familia a la realidad de mi matrimonio a la realidad de mis hijos Cuando el pecado entra a mi hogar cuando el pecado entra a mi trabajo y a mi empresa lo desbarata todo Eso no lo digo yo Eso lo está diciendo Pablo a los romanos Hubo un momento en el que todo cambió cuando entró el pecado Entonces uno podría como en una regla de tres empezar a concluir que fue lo que pasó Si estábamos tan bien y ahora estamos tan mal preguntémonos que pasó Le abrimos la puerta al pecado Y amigos pónganse ustedes a revisar en el fondo de esas realidades Y ustedes van a concluir que es verdad Entró la infidelidad Entró la intolerancia Entró la soberbia Entró la ira Entró la envidia Entró el desamor Entró la ambición Entró la avaricia Escuchen Entraron los vicios Entró la mundanidad Y cuando esas cosas llegan a la vida Llegan tirándolo todo por el suelo Padre pero muy triste Entonces todo queda ahí No Ni riesgos Si por un hombre entró el pecado Por otro hombre entró la gracia Y me acuerdo del evangelio donde una mujer llega a una casa con un perfume Y dice el evangelio que la casa se llenó de la fragancia de aquel perfume costoso Cuando a una casa llega una persona buena Cuando al matrimonio llega un guerrero Cuando a la vida del hogar llega una persona luchando y esforzándose Cuando en la empresa hay una luz encendida Todo empieza a arreglarse Por eso si usted a mí me preguntara Deme una razón Padre para estar aquí en la misa Para ser capaz de hacer un esfuerzo de estar en mi Eucaristía Para hacer un esfuerzo grande de conectarme con Dios Yo le digo la razón Es que usted puede ser la puerta abierta Por la que está llegando la restauración A esas realidades que se rompieron Que se dañaron Alguien pudo haber dañado algo Y cuando usted está agarradito de Dios Y cuando usted está pegado y pegada del Señor Usted está abriendo esa puerta de bendición Si por un hombre entró el pecado Por una persona nos puede llegar la gracia Si por un hombre nos llegó la oscuridad Por una persona nos puede llegar la luz Si por un hombre nos llegó el daño Por una persona nos puede llegar la restauración Por eso amigos el Evangelio es extraordinario Porque el Señor nos empieza a tocar la campanita Y nos dice Pilas cuiden por favor la gracia Cuiden su matrimonio Cuiden sus hijos Cuiden su casa Cuiden el hogar Cuiden el amor Cuiden el trabajo Cuiden la vida Cuiden el salud La salud Cuiden todo lo que yo les di Cuídenlo Y manténganse con la cintura ceñida Y las lámparas encendidas Que quiere decir eso Padre No bajen la guardia Porque el paraíso se les puede convertir en un día en un infierno Yo conozco personas que ayer estaban riéndose y hoy están llorando Yo conozco muchas personas que ayer estaban gozando la paz Y hoy participan de una tremenda guerra Yo conozco personas que ayer eran muy felices Y hoy son las personas más desdichadas Pidámosle al Señor Que nos conceda la gracia por medio de esta palabra De ser puertas abiertas Por donde también a todos nosotros Nos llegue la bendición Digan conmigo Amén